Vamos a tener más de 30.000 plazas en centros de atención a la infancia durante la próxima legislatura. Durante los próximos cuatro años vamos a hacer 30.000 plazas de centros de atención a la infancia. Y lo vamos a hacer colaborando económicamente con los ayuntamientos y también colaborando con las empresas privadas en la construcción y en el mantenimiento de dichos centros. Durante una visita al Centro de Atención a la Infancia de Villanueva de la Torre en Guadalajara el presidente Valdar hacía este importante anuncio con un objetivo claro, conciliar la vida familiar y laboral. De 19.000 plazas que hay en la actualidad en los próximos años se llegará a más de 30.000 pero además otorgando ayudas a las familias que no obtengan una plaza. Cuando se dé esa circunstancia nosotros les vamos a ayudar para que la puedan pagar en cualquier lugar privado porque en definitiva de lo que se trata no es tanto de quién presta ese servicio aunque vamos a hacer un gran esfuerzo público sino en conseguir el beneficio social de que las familias lo tengan a su disposición. Los centros de atención a la infancia como este que está abierto 12 horas al día son imprescindibles para las familias. Los padres están contentos y aparte para ellos es una gran ayuda porque la mayoría trabajan, entonces es una gran ayuda. Es importante que venga a vernos, a inaugurar el centro, a ver a los niños. La localidad de Villanueva de la Torre tiene una natalidad muy alta el 12% de su población son niños menores de 4 años. Hola. Hola.